¡Hey gente del YouTube! El día de hoy salió por fin el trailer de la nueva película Saw X o la décima entrega de la franquicia de Saw y del asesino Jigsaw. Esta franquicia tiene muchos, muchos, muchos años corriendo. La verdad es que las primeras películas recuerdo que me gustaron mucho. Saw 1 me pareció una excelente película, Saw 2 me pareció una muy buena película y conforme fueron pasando las diferentes entregas, como se podrán imaginar después de nueve películas, obviamente son películas que han ido, en mi opinión personal, siendo cada vez más malas y más malas y más malas con alguna que otra excepción por ahí en medio. Sin embargo, lo único que sé de esta nueva entrega que es Saw 10 es que toma lugar en la línea temporal de este universo entre la primera y la segunda película lo cual me parece bastante interesante, sobre todo porque han pasado muchos años, obviamente. no sé si va a haber actores de los que parecían las primeras, pero vamos a reaccionar y vamos a ver este trailer que acaban de soltar hace 20 minutos aproximadamente. Espero que les guste, si te gusta déjame tu comentario y ayúdame a llegar a mi meta de 500 suscriptores. Let's go. Jigsaw John Kramer El cáncer está todavía spread. Estoy afraid de que no hay nada más que podemos hacer. Hay una persona que podría ser capaz de ayudar. Nuestro programa es un tratamiento de dos parques. En México, sí. Bien, bien, bien. Bien, yo soy de México. O sea, John. Ok, si es John Kramer, es el mismo actor. ¿Nunca le quitaron el tumor? Bien. Ok. ¡Suscríbete al canal! Que supuestamente lo iban a curar y no lo hicieron. La única cosa que no he ofrecido es tu anestetica, pero acuérdame. ¡Jigsaw! ¡Oh, mierda! Antes del final de Jigsaw. En la máscara del coche, no me acordaba de la máscara del coche. ¡Oh, se ve brutal esto! Ay, como siempre dándoles la oportunidad de sobrevivir bien. ¡Oh, no, no! Esto no es retribución, es reawakening. ¡Oh! ¡Oh! Parece un poco extraña la elección de canción para el trailer de estos. Ella era Amanda, ¿no? Creo que se llamaba Amanda, no recuerdo. ¿Por qué sí era Amanda? ¡Momento! ¿Qué decía aquí? Manda un mensaje. I want to play a game. Al 1-3-10. Deberíamos de intentarlo. Vamos a mandar un mensaje al número que viene ahí. I want to play a game. Mensaje enviado, bro. No sé si va a funcionar ya que mi teléfono es mexicano y obviamente este no es un número o una línea mexicana. Ok, el mensaje de texto fue respondido y me enviaron un link que al presionarlo me manda directamente a una conversación de WhatsApp y me pide que escriba hello, lo cual ya hicimos. Obviamente esto debe de ser algo completamente automatizado, por lo tanto esto tal vez pueda tomar tiempo. Vayan a ver el trailer, inténtenlo ustedes, manden un mensaje a ver si tienen respuesta, a ver si se logra algo con esto. Vamos a ver de qué se trata esta dinámica. Este trailer despierta mi interés. Realmente la primer película de Saw a mí me gustó mucho, 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 mucho. Recuerdo que fue una película que me generó mucho shock, mucho impacto cuando la vi. El final jamás esperado, ¿no? Fue como pum, luego me explotó la cabeza. La segunda película también me gustó y el que esta película tome lugar exactamente entre esas dos. Ahora, no me acuerdo perfectamente de los detalles. De la primera me acuerdo muy bien, de las que van después no. Así que tendré que ver esto, tendré que ver por lo menos, por lo menos la uno antes de ir a ver esta. Así que bueno, si te gustó el trailer, si te llama la atención o si ya no te interesa porque ya sé que he cansado 10 películas de Saw. Esto ya parece otra franquicia que no vamos a mencionar ahorita. Pero si te llama la atención o si no te llama la atención, déjame tus comentarios y que tengas un excelente día o noche. Adiós. Adiós. Adiós.